Este es el municipio de Orius, se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Barcelona y es un lugar tranquilo con no más de 700 habitantes, en este lugar existen monumentos históricos y espectaculares parajes naturales. Sin embargo, por mucho, esto no es lo que más llama la atención. Lo que sí lo hace es el caso del bosque de Orius, un lugar donde la palabra magia adquiere distintos sentidos y varios te dejarán aterrado. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA ORIUS, EL BOSQUE EMBRUJADO DE BARCELONA En Orius, en lo más profundo, se encuentra un bosque. En este lugar, un personaje misterioso, un escultor anónimo para ser exactos, esculpió en roca durante la década de los 50's un elefante, un moai y un indio. Nadie sabe por qué lo hizo, razón que cimentó leyendas y extraños rumores que marcaron este lugar como uno encantado. Aunque la mayoría de las personas que visitan el bosque de Orius lo hacen tan solo para admirar las esculturas, varios ignoran algunas raras cosas que ahí suceden. Al caminar por una senda, verás aparecer, entre los altos pinos, el Dolmen de Select, este antiguo túmulo del final del Neolítico, que tiene más de 4000 años de antigüedad. Aunque hoy en día solo se conservan la losa de cubierta, se cree que el pasadizo original debía tener unos 2 metros de largo y el túmulo unos 8 metros de diámetro. Pero aquí comienza lo extraño. De su interior se recuperaron algunos restos de cerámica y objetos relacionados con la brujería. De hecho, los paisanos afirman que aquí se realizan aún algunos rituales de brujería. Desde tótems, hasta restos relacionados con animales, son algunas de las pruebas de los lugareños. Por su parte, esta es la escultura del Moai. Los estudiosos del esoterismo comentan que, esta sea exageradamente similar a los célebres de la isla de Pascua, no es casualidad. Ellos lo consideran como interconexiones con las antiguas religiones y el dios romano llano. Es decir, probablemente pueda existir algún portal en este misterioso bosque. Ahora bien, otra extraña leyenda es aquella que cuenta que aquí habitaba el bandolero Perot Rocaguinart. Él era una especie de Robin Hood catalán del siglo XV que se dedicaba a asaltar a los ricos que viajaban por esta zona. Dice la leyenda que la roca de las cruces, otra de las paradas de la ruta por el bosque de Orius, está marcada por cada cruz que el forajido hacía, tras eliminar a cada una de sus víctimas. A partir de ahí se cree que éstas podrían seguir habitando el bosque, por supuesto, en forma de sus almas. De hecho, no son pocos los que creen que el bosque de Orius emana energía esotérica, y un tanto tensa. Por la noche, solo los más atrevidos se aventuran por sus senderos, buscando encontrarse con supuestos duendes que ahí habitan. Otros más aseguran haber visto en varias ocasiones extrañas mujeres que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, se cree que brujas reales se apoderan de todo el bosque de Orius al caer la noche. Son varios los que afirman que el bosque de Orius está embrujado. Es normal, reportes sobre pequeños fuegos en varios lugares del bosque. Esto sugiere que podría tratarse de un sitio, una sede de aquelarres. Además, todas las historias antes contadas forman un cúmulo de leyendas que hoy varios confirman como testigos. Varios dicen haber escuchado voces provenientes de la espesura, voces que los llaman por sus nombres. Otros más cuentan haber visto luces que flotan entre los altos pinos y las cuales desaparecen rápidamente. Sin embargo, hay varias personas que aseguran haberse topado de frente con extraños espíritus. Unos afirman haber visto personas con ropas del siglo XV, mientras que otros más ven mujeres con aspectos sumamente aterradores. Entre una u otra leyenda, el bosque de Orius es, sin lugar a dudas, uno de los sitios más misteriosos y aterradores para algunos, de Barcelona e incluso de toda España. Te recomiendo el misterio del fantasma de Battersea y las 10 mejores películas de terror españolas. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo y darle like a este video.